Dmitry Vyvol, obligado a enfrentar al zurdo Ramírez. Porque el amor es lo único que me entristece. El peleado ruso Dmitry Vyvol fue puesto en su lugar por la Asociación Mundial de Boxeo. Respecto a su siguiente pelea, tendrá que ser zurdo Ramírez. El peleado ruso Dmitry Vyvol tenía las intenciones de evitar por ahora al mexicano Gilberto Zurdo Ramírez. Pero la Asociación Mundial de Boxeo ha destacado que no podrá salir por la tangente, reiterando la obligación de celebrar esta pelea. Vyvol es actualmente el campeón mundial de peso semicompleto de la AM. Su última victoria que fue derrotando en las tarjetas a Saúl Canelo Álvarez quien quiere encontrarse de nuevo ante él. Pero que tiene un pleito el 17 de septiembre ante Golovkin. Vyvol tiene ahora, al vencer a Canelo Álvarez un nuevo papel protagónico en el boxeo actual. Por lo que pidió oficialmente hacer una defensa opcional a la AM para chocar ante Joshua Watzzi. Quiero ser campeón del mundo y ser un ídolo. Guión zurdo Ramírez. La Asociación Mundial de Boxeo le niega defensa a Vyvol. La AM estudió el caso y la petición de Dimitri Vyvol y su equipo para medir si ante Watzzi. Pero ha señalado públicamente que eso no será posible, pues deberá de pelear ante el rival clasificado número uno, que es el mexicano Zurdo Ramírez. El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo, AM, ratificó la pelea mandatoria entre el monarca de peso semipesado, Dimitri Vyvol, y su ratador mandatorio, Gilberto Ramírez, se lee en comunicado revelado en su sitio web. Explica además que tras recibir una solicitud de permiso especial para pelear contra Joshua Watzzi de parte del campeón, y después de un extenso estudio del mismo, el ente negó dicho permiso, por lo que Vyvol y Ramírez tendrán hasta este 10 de agosto, como estaba planteado originalmente, para llegar a un acuerdo o el combate irá a subasta. Vyvol podría perder su campeonato si tiene negativa. El boxeador Dimitri Vyvol ahora tendrá que trabajar con su equipo de trabajo para dar una respuesta favorable a la AMBO bien una negativa, aunque un rechazo contundente lo orillaría que pierda el cetro de las 175 libras, por lo que quedaría vacante y así Zurdo Ramírez tendría el camino libre para una pelea por título vacante. ¿Entonces qué hay de nuevo? Decidí huir de casa. Así que haz la vida más fresca y anímate. Entonces llegará el verdadero amor si te suscribes al canal FAP y lo dejas subir.